Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son los equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. La mueve a su derecha. Intenta filtrar. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota el señor Martinelli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Fue un bloqueo justo cuando se le requería. Se emplea a fondo en el costado. El portuero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Y les concede tiro libre. Julio Furch. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! No pudo de veras meterla en esa. La idea no era nada mala, señor Martinelli. Pasa infiltrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. Busca su delantero. La mete por ahí. Filtrada. Impresionante. Un buen esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo. Va hacia el extremo izquierdo. Busca colarla. El centro fue para el defensa que despejó a corner. Fierrazo descomunal. ¡Qué buena bola! Le pusieron la verdad y terminó el disparo portería. ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota e inmediatamente después remata a portería. ¡Doria! Lozano. ¡Valvez! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! ¡Valvez! Y antes de que uno se dé cuenta, la pelota llave son las redes. ¡Un gol más que válido! Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Estaban dormiditos. Mientras seguían pensando en su gol, se empataron. Ahora tienen que ir por otro. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. William la patea hacia adelante. Fierrazo. Fierrazo. Aprovecha el espacio abierto. ¡Acaban con el impacto! Ese fue un muy buen tiro, después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar para haberla fallado. Ese fue el segundo paso por una fuerte. Ese fue el segundo paso por una fuerte. Ese fue el segundo paso de la línea de consecuencias. Luis Montes. La juega hacia el extremo. Ha encontrado el espacio en la banda. Centro al área. Ah, no, bueno, esas no se puedan perdonar. Milagrosamente le llega directo al balón. Busca un compañero. La recupera. Y va para adelante. Ahora sí. Vámonos con todo el contraataque. Y ahí termina todo. La ha recuperado. Esta es la buena. Cuidado que esta es muy buena. La recupera. Arrebete con su fuego. Un pase fuerte hacia adelante. Valdés. ¡Ah! ¡Ay! Se le terminó yendo la punta. ¡Yan! La defensa tiene que replegarse. Busca su delantero. ¡Yan! José Carlos. La maneja en largo. Busca colarla. ¡Qué buena barrida! Lo hizo extraordinario. Se siente aliviado de haberla despejado. A lo bueno. Se están cayendo todos. Y va para adelante. ¡Qué buena salida! La pelota llega. La pelota llega. La pelota llega. La pelota llega. La alternativa ahora pasa para ellos. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. Recibe el balón. Va a disparar. La pelota le cae. Ya tuvo regalo. ¡Qué golazo, doctor García! Han conseguido la delantera tan deseada. Rodolfo. Tuvo una buena primera reacción, pero no pudo sacar la pelota de zona de peligro. Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación. Y fue muy suertudo ya que la pelota le cayó en los pies. Se ponen adelante. Este equipo se lleva todos los aplausos por voltear el marcador. Pero solo recibirán escupitajos si no logran defender su ventaja. Luis Montes. Tiene un largo trazo hacia adelante. Salió del terror de juego. Se emplea a fondo en el costado. ¡La tiene y se abre un espacio! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Impactante cabezazo! ¡Qué gole! Es marcaron posición adelantada. ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del medio tiempo! ¿Regreso? No lo vi venir y estoy seguro que en la grada tampoco lo imaginaron. Señor Martinoli, no tengo miedo a reconocer. La verdad es que no me lo esperaba. Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado. Pero por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. Ha sido un primer tiempo de buen fútbol en el que hemos visto tres goles y con uno solo de diferencia entre los equipos. Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. El arquero logra hacerse del balón. Fernando Navarro. Y ahí va una pelota larga. Busca su delantero. Fer. Julio Furch. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. ¡Vamos! Empezó bien, pero hasta ahí llegó. ¡Ojo con esta dispara desde aquí! ¡El balón está dentro del arco! ¡Es gol! Dos goles arriba ya Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra Ya cambió la dinámica del partido Con esto lograron una buena ventaja ¿Buscarán otra más? Y juegan hacia adelante ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Valdés Intenta filtrar ¡La agarró sabroso! Otra anotación Ahora está de arriba por tres y parece que el partido está liquidado Un gran esfuerzo de equipo Se vio claramente la transición de defensa-ataque Y solo el rompimiento con extrema rapidez y determinación Hay tres goles de diferencia entre los equipos Parece que le encontraron la forma al rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles Valdés La mete por ahí Recibe el pase en el área Mete un balón a la Opie Cabezazo bestial Sigue sin conseguir el despeje correcto Valdés ¡Valdés! Se salva otra vez gracias a los postes Despejó un balón peligroso José Carlos Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Interceptó el pase! ¡Qué lindo espectáculo! ¡Le pega a portería! ¡Otra vez será! Un contraataque perfectamente llevado Casi logran a matar Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Podrían llegar hasta la portería rival Joel Campbell Le envía larga Jan Moreno Al final terminaron acorralados Ni a dónde ir ¡Qué buena bola la han colocado! Se emplea a fondo en el costado Cortó el pase Despeja pocas con las uñas Y ahí va una pelota larga Intenta filtrar La pasan para el portero Despeja larguísimo del portero Aprovecha el espacio abierto Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? León Agota todos sus cambios Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! El gol Y le pega porcelia Ay carambolas, no puede ser Muy buen ataque, saben perfectamente lo que están haciendo Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio Era inevitable su cambio, estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo Busca colarla Y ahora ya tiene la pelota Pudo escapar de una jugada de mucho peligro Vaya barrida salvadora, señor Martinoli No es lo mejor cuando llevas todas las de perder El tipo tomó la decisión, corrió un riesgo y lo hizo bien Le pegó directo Está adentro, es un gol para celebrar Sinceramente que tiene la toalla, no hay chance de hacer nada La presión le hacen los mandados Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase Antes de tener que lidiar con el disparo Está claro quién tiene el control Rodríguez Jan Sosa La mete por ahí Un pase bien clavado Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se desvenía la noche Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro ¡Eno! ¡Reca de Sarsola! ¡Qué pena! Esa pelota se quedó a nada Y ahí viene otro cambio más No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se había cansado y con problemas para mantener el nivel ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Mete el centro! Podría llegar hasta la portería rival ¡Pedro! ¡William! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo El árbitro observa su reloj ¡Se acabó el partido! Tuvieron tres cosas ¡Paciencia!